Y con mucho amor, esta canción para todas las mamitas del Perú y del mundo entero Vamos adelante, mujer luchadora, esforzada y valiente Y para mi mamita, Leonor Rubiños El Señor está con nosotros, Él nunca nos dejará La más hermosa, la más bonita, eres tú, madrecita linda La más hermosa, la más bonita, eres tú, madrecita linda Cariñosa, amorosa, mamita linda, eres tú Subres cuando subro, lloras cuando lloro Ríes conmigo, al verme contenta Subres cuando subro, lloras cuando lloro Ríes conmigo, al verme contenta Madrecita mía, tú que eres un ejemplo a seguir Gracias por tus consejos Gracias por inculcarme por el camino de la verdad Te amo mamá Yo te pido, mi Dios, cuida de mi madre Que es el regalo más preciado que me has dado Protégelo como la niña de tus ojos De solo pensar que un día tú ya no estarás Se me parte el corazón de solo imaginarlo Dios de mi vida, llorando te pido Cuida a mi mamita, que nunca me falte Dios de mi vida, llorando te pido Cuida a mi mamita, que nunca me falte Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre Y así, honra a tu padre y así obtendrás Y así obtendrás largos días de vida Dios de mi vida, llorando te pido Llorando te pido, cuida a mi mamita, que nunca me falte Dios de mi vida, llorando te pido Cuida a mi mamita, que nunca me falte Madre hermosa, emprendedora Tú que has puesto tu mirada en el Señor Feliz día, mamá Y para la mamita, Felicia Rojas Captcha Y sus queridos hijos, Moisés y Elizabeth Echevarría Rojas Dios los bendiga FD Estudio